Hace contrato, estamos acá en lo que es la Vinotinto del Coleo, un agasajo que varias empresas de verdad están trabajando por luchar y por lograr para que esto no muera. Vamos a hablar ahorita con la amiga Elmíndia Márquez, cantautora venezolana, profesora jubilada, pero que ella nos dé esas impresiones de lo que es la Vinotinto del Coleo 2022. Buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo muy especial a toda Venezuela, especialmente agradecerte por tu presencia acá en este maravilloso evento de la Vinotinto. Sí, estamos realmente muy contentos apoyando este evento tan importante, dándole apoyo, dándole mucho realce, como digo, a la Vinotinto, porque realmente el deporte es lo más importante que tenemos que tener siempre presente. Hoy es una edición especial, viene una cantautora como Liana, muy exitosa. Sí, hoy tenemos la gran visita, la grata visita a Venezuela de la cantante Milena Benítez, a quien le damos la más cordial bienvenida. De verdad, es una cantante que en este momento está cosechando muchos éxitos, del cual yo particularmente la felicito. Y le abrimos las puertas, de verdad, para que aquí en Venezuela se sienta como en su casa. Bueno, sí, señoras y señores, la rumba es hoy, no te lo pierdas, soy de la manga del coleo. Hoy, desde muy temprano, ya están la gente activada ya con esta cantautora colombiana, que viene hoy a dar todo, todo su ente, no tanto ella, sino todos esos cantantes llaneros que van a estar acá, venezolanos. Puente contacto, regresamos a los estudios, reportó. Síguenos en Instagram, arroba TV Calle Ovalino Oficial.